¡Eso! ¡Bandido del almuerzo! Hay mucha masa, pero no hay bandido. Esto no está nada bien. ¡Hola, chicas! ¡Silico! Debí saber qué era tu culpa. Oye, tú no tenías forma de saberlo. ¡Eso no importa! ¡Ríndete, Silico! ¡Somos tres contra uno! ¡No vas a ganar! Deberías revisar tus cuentas. ¡Ah! ¡Siempre reviso mis cuentas! ¡Pero qué! ¡Oye, pero qué haces! ¡Ay, chicas! No hay bandido del almuerzo. Todo era una trampa para traerlas aquí y así destruirlas con mi nueva amiga. ¡No! ¿Qué? Hay dos burbujas. No puede ser. Entonces no es un alien. No es un alien. Oye, ¿qué sucede? Pues es una historia muy graciosa. ¿Recuerdan cuando tenía demasiado trabajo? Pues tuve una gran idea. Programé mi hermosa impresora 3D para crear una versión duplicada de mí. ¡Dobluja! Hermanos con la voz. Hermanos del amor. Como éramos dos, yo podía divertirme mientras Dobluja hacía mis tareas. Pero Silico hackeó la programación de Dobluja y la volvió mala. Así que me ató y las trajo hasta aquí. Pero me liberé y vine a enfrentarla. ¡Sí! ¡Bum! 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 ¡Burbuja! Y no contabas con eso, ¿verdad, Silico? De hecho, lo hacía. Esa sí que es rivalidad Bueno ¡Bombón! ¡Acaba ese clon! ¿Y cuál es el clon? ¡Es la que se parece a Burbuja! Gracias, Bellota ¡Es esa! ¡Esa es el clon! Ojalá no les moleste, pero hice unos... ajustes ¿Qué? Eso no salió como lo imaginaba Ya es hora de que se vuelvan parte de un... desayuno balanceado ¡No, Don Bluja! ¡No lo hagas! Pierdes tu tiempo, está bajo mi control ahora ¡Ah, Tagar! ¡Destruir! ¡Ay, ese cínico la arruinó! No es como la Burbuja Real ¡Gatito! ¡Guau! Esa sí que es la doble perfecta de Burbuja Quizás, pero yo también agregué algo de... programación Autodestrucción en 20 segundos ¡Ay, no! ¡Es una bomba! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya chicas, son una bomba O.... ella lo es ¡Ja, ja, 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 ja! Chicas, ¿están bien? ¡Genial! ¡Qué panqueques tan deliciosos! ¡Vamos por jarabe! ¡Gracias!